Hace 40 años el motociclista español Ángel Nieto se proclamaba campeón del mundo en las categorías de 50 y 125 centímetros cúbicos. El acontecimiento tuvo lugar en el circuito barcelonés de Montjuic durante el gran premio de España en el que el piloto se impuso en la categoría de 50 y quedó tercero en 125. Esa tarde consiguió su único doblete en un año y alzó por quinta vez en su carrera los trofeos que le acreditaban como campeón del mundo. En años posteriores el motociclista zambolano sumó otros ocho títulos hasta llegar a los 12 más uno, como a un supersticioso como él le gusta decir. Eterno aspirante al premio Príncipe de Asturias, Nieto fue el pionero de un deporte en el que actualmente España es la primera potencia mundial con campeones en todas las categorías. ¡Gracias!